Hola, somos las tres llamas de fuego Si, me conocen como el otro video que hice con la poca Pero si, va a salir primero, o sea, vas Hola, bueno chico Ahorita se va bajando la cama Mírame, mi hermana Hola, hola chicos Hola Ahorita vengo Va, va, va a salir Va, va a salir A ver, vamos a hacer una semolle de carne A ver Mira, hay que No sé qué platicar Espérate que alguien nos está vigilando Es mi mamá Bueno, nuestra mamá de Bruno y yo Ya no me veo Ay, no sé si me veo Dígame, sentarme en la silla Bueno, mentiras de qué quieren platicar A ver A ver, ¿qué? No los escucho ¿Qué? No sé de qué quieren platicar Sí, señora Este es un jueguito Un canto completo A ver Ahorita venimos tantito Ya volvimos Ya estoy Bueno, mira Creo que ya me conocen en el otro juego Bueno, en el otro juego Que yo no me acuerdo cómo se llamaba Son re... Soy... ¡Ya terminé! Soy una puma de juego A ver Vamos a ver A ver, a ver, a ver, a ver si en las hojas Aquí, a ver si en... A ver Yo voy a tocar chica A ver A ver Aquí lo voy a... Aquí lo voy a dejar A ver, vamos a ver A ver Como lo hace ella A ver Yo creo que no me voy a salir nada ¿No te vas a ir? Yo creo que me voy a poner un... Dale like Y suscribanse No, pero de notas Ah, sí Hablando de eso Pensábamos hacer un video a la acción Pero no pudimos Es que no sé cómo meter la cámara Ay, perdón El teléfono Eso sí La cámara no Porque yo no te dije Te puse Que me molestes Pues Siempre me gusta ser teléfono Sí, hola, ya la voy a hacer Oigan Pues Hiciendo una comunión Se me van a declarar esto 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 es de mi aborita ¿Cómo te está quedando? Lo de mí creo que es que quiero platicar Eh, bien Y era un infinitivo Y esto Fue muy pobre Pero igual Y era increíble Dosa Magia Vente la negra Al día del niño ¿Qué ya pasó? Es Tengo algo aquí, ¿verdad? Mira, a ver cómo Ah, sí Eso es puesta Es lo que te decía ya ¿Qué? Es lo que te decía ya Cuando vamos a ir A un entrenamiento Te decía que tenía puesta Te decía Ah, también aquí Ah, también aquí Y en el mismo caso Y te decía Oigan, ¿quieren conocer? ¿Quieren conocer mientras a Goku? No me voy a matar Siempre cuando me ve Me mata Hola, soy Goku Bye Esto va Bueno, ya fui lo mirando En la vida real 100% real No fail Bueno, como vieron algo 100% real No fail A ver, ya Ya A ver, vamos a ver Cómo quedó su dibujo A ver Ahora sigo yo A ver Quiero verlo Sí, estaba dormido Escuché todo Wow, te quedé de Minecraft Ya Ahora me toca Sí, ya siéntate Bueno Chicos Chicos Ven esto Ah, esto ya no puedo Esto ya Esto Esto igual Eso Pues esto Pues esto Por si un es Por si un Por si ya Por si ya Todo está De forma Pues le pones Así 6 5 Le pones 5 ¿Cómo se llama? Pero La mala noticia Que es Decimila Que Es mío ¿Es tuyo? Sí Esto Bueno Por si Ya Todo está igual Así De color Como nosotros Pues te van a dar Un juguete De un casimerito Aquí te van a dar Un casimerito Ahí o Minion El que sea Y Y aquí Te van a dar Unos superhéroes Y aquí te van a dar Unos legos A ver Hablando de legos Ahorita vengo Sí Sí Este tiene un legos Pero que No les voy a decir Cuál es Está chido Ahorita ya estuve Solita vengo Bueno Mientras me dejaron Aquí solito Bueno 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 el proceso No es mucho Pero Llevo bien Puesto Creo que no van a Querer verlo Porque Está Totalmente Hay Hay un cata aquí Y dice No sé cómo se llama El pelo No sé Un cata A ver Mira Este es todo Wow Se ve Se ve Se ve un par de Cámara mía Se ve Mía Mira Se puede cambiar De cara Mira Ahora sí Así Se ve Pared así Pues Le voy a poner Ya Bueno Que estén En esta Bueno Ya En esto Pues También Tengo Igual Pero Pero Es esto Sí Fue el mismo día Fue Fue El 21 De Julio A ver No Yo lo digo El 21 De Junio De 2018 Aquí está Ya les enseñé Luego Oye Miren Miren Chicos Bueno Este A mí Me costaron Los Legos De aquí Están bien Chulos ¿No? Yo tengo 500 Para comprarme Tres Legos Tres Digo Dos 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 Igual Todo Cuestro Cien Y Me sobró 400 Miren Miren Me sobró 300 Yo quiero Yo quiero Mujer maravilla Pues ahorita Vengo Voy a dejar Mi lego Yo tengo Mujer Yo quiero Mujer maravilla Ella Bueno Terminé El dibujo Mira Véanlo Como No lo ven este y atrás hice otro este es el que no me estaba quedando pero el que me salió mejor fue este este de aquí no lo ven pues diez mil likes el que le gustó el tuyo no pongan en los comentarios cuál fue el que mejor les gustó el mío y por favor denle mucho like suscríbanse y nos vemos hasta la próxima por favor denle mucho like y despídense